Nosotros haciéndonos eco a la necesidad de un sector de nuestra comunidad, el sector más vulnerable, en el día de la fecha hemos presentado un proyecto de tarifa social para el agua potable y el saneamiento urbano, en el cual también nos pusimos a disposición de los concejales para explicarlo, compartirlo y por supuesto, además está decir que la decisión final siempre va a ser de los concejales. La propuesta es subsidiar un 50% del valor de las dos tarifas, de agua potable y saneamiento urbano. Nosotros estimamos en función de lo que los asociados nos plantean y nos requieren, creemos que con un porcentaje aproximado de un 20% de los asociados cubriríamos las necesidades de los sectores más vulnerables. Proponemos, valga la redundancia, un tipo de financiamiento que debería surgir de un cargo fijo a todos los asociados, a todos los usuarios y una parte le solicitamos que ponga el municipio mediante una disminución en el cobro del canon. La verdad que lo del canon es un contrasentido, que nosotros estemos teniendo quebrantos permanentes y a su vez tengamos que pagarle al municipio para prestar el servicio. Un paliativo de eso sería que el municipio recibe parte de esos fondos que cobra, obviamente, sencillamente por habernos dado el servicio, no haciendo ningún tipo de contraprestación por ese canon. Así que, bueno, sería importante que el municipio también reciba una parte del mismo y se lo transfiramos a la sociedad al sector más vulnerable, al sector más necesitado. Consideramos que aquel que tiene jubilación mínima, aquel desempleado y esencialmente, por allí la diferencia más grande con la tarifa social de Nación es que nosotros proponemos que se delegue en el municipio la tarea de relevamiento de aquellos asociados o usuarios que están en situación difícil mediante un estudio socioeconómico que se determine la necesidad del otorgamiento de la tarifa.